Yo soy Raúl, Guillermo, Costa y Guiné Me digo y no me desdigo Caña es caña de barril ¡Bien! ¡Me estoy quedando maestro arriba! Es que ir a bailar no puede hacer arriba ¡Bien! ¡Eh! ¡Bolta! ¡Bueno querido, querido! ¡Uy sí! No pega talón rajado Con zapatos sin cordón Que caña en pinza baila Una polca de cordón Que caña en pinza baila Una polca de cordón Yo me baño en el cerval A mí me gusta el arroyo A mí me gusta el arroyo Con tantas mujeres lindas Eres la banda de Redoso Con tantas mujeres lindas Eres la banda de Redoso ¡Y como de superactivo! Señora, yo soy el nico Con cuchara de albañil ¡A ver un sapucay de la barra, che! ¡Ah, fulero! ¡Me digo y no me desdigo! Desde el cimiento del rey ¡Me digo y no me desdigo! ¡Caña es caña de barril! ¡Y eso! ¡Ahora se puso linda la cosa, che! ¡Vamos! ¡Que viva Javier de Villarra! ¡Que viva la fiesta del estirio! ¡Que viva la intendencia de Artiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pega talón rajado Con zapatos cinco años Venga que tiza bailando Una porca de acorrión Venga que tiza bailando Una porca de acorrión Yo me macho en el Cerval A mí me gusta el arroyo A mi me gustan los golos, tantas mujeres lindas en los cuantos de retoso Tantas mujeres lindas en los cuantos de retoso Señores yo soy el único, un buen cuchara de hablar allí A ver si sale un mejor sapucaiche Me digo y no me dedico, desde el cimiento al venido Me digo y no me dedico, caña es caña de barril Y eso Saluda al amigo Adolfo a costa arriba, gracias por el cariño de siempre maestro Vamos Y vamos otra voltita Y no pega talón rajado, con zapatos sin cordón Me cae de pisa bailando, una vuelta de acordeón Me cae de pisa bailando, una vuelta de acordeón Yo me baño en el cepal, a mi me gusta el arroyo A mi me gusta el arroyo Tantas mujeres lindas en los cuantos de retoso Tantas mujeres lindas en los cuantos de retoso Señores yo soy el único, un buen cuchara de albañil Me digo y no me dedico, desde el cimiento al venido Me digo y no me dedico, caña es caña del barril Y eso Y vamos arriba Y vamos que talito che Se esta poniendo un saludo en la barra que esta en el fondo Vamos Como dice Bien Yeah Yeah Gracias por ver el video.